¡Eso fue lo suelto del fin! ¡Más que te quitar! ¡Ey! Con la victoria comenzó un viernes En la luz donde ella bailaba sola Era la misma que desde niña Incluso me asumí la aplicadora Bailé con ella todas las noches Era la mujer que siempre yo soñaba La besé y puse el amor Y entre mis brazos me confusaba ¿Cómo lo haces tú? Tú te he conocido a una mujer Más que te quitar, tú La llamada es algo y me toca ¿Cómo lo haces tú? Tú te he conocido a una mujer Más que te quitar, tú Tú me gustabas Y no te niego que también me coqueteabas Cuando me hablabas al oído, me citabas Nadie me besa ¿Cómo lo haces tú? ¡Eso es todo! Tú me provocas La llamada es algo y me besa Tengo a la boca La llamada es algo y se termina sin ropa La llamada es algo y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nadie me ha besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido a una mujer Más que te quitar, tú La llamada es algo y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido a una mujer Más que te quitar, tú Con tu amor Nadie me besa Nadie me besa Nadie me importa Pero mi mujer La llamada es algo y me toca Nadie me besa Nadie me besa No me he conocido a una mujer, tan linda que tú, la linda es algo y me toca. No he conocido a una mujer, tan linda que tú, la linda es algo y me toca. No he conocido a una mujer, tan linda que tú, la linda es algo y me toca. No he conocido a una mujer, tan linda que tú, la linda es algo y me toca. No he conocido a una mujer, tan linda que tú, la linda es algo y me toca. No he conocido a una mujer.